Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone, también se puede escuchar. Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en Buena Música, nosotros, alegres de estar aquí con ustedes, de poder proclamar una palabra que nos ayuda a nosotros a recibir esa palabra, proclamarla, meditarla y hacer que esa palabra llegue al corazón de ustedes. Con la confianza y la seguridad de que podemos decir con toda la alegría. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos. Gracias, Padre del Cielo, por habernos revelado que Jesucristo, tu Hijo amado, es nuestro Señor y nuestro Salvador, es nuestro Maestro. Señor Jesús, ¿a quién iríamos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ven, Señor Jesús, a enseñarnos. Tú eres el Maestro, tú eres el Señor. Tú eres el que nos conduce por caminos rectos. Tú eres el camino, la verdad, la vida. Bendito sea Dios. Gracias, Padre del Cielo, por habernos permitido amanecer y esta preciosa mañana disfrutarla. Cubrimos con la sangre de Cristo Jesús este momento para que nada nos impida disfrutar de este amanecer tan bello. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo están, queridos radientes de este programa de Fiesta en el Cielo? Un saludo para todos ustedes, con el gran deseo de que en sus corazones haya la paz, el gozo y la alegría que solo el Señor nos sabe dar. Por eso pedimos que sea el Señor el que venga a nuestro auxilio, que hoy necesitamos mucho, cada día más y más de Él, que nos declaramos pobres en el espíritu y pobre es aquel que se siente necesitado de Dios. Así que un saludo para todos los oyentes, para todas las personas que siempre están al tanto de toda la programación de Radio Natividad, especialmente este programa de Fiesta en el Cielo. Entonces les decimos bienvenidos al programa. Porque estamos a una nota de voz de distancia. Desde tu smartphone o desde cualquier dispositivo inteligente, tu voz se puede escuchar. Tu voz se puede escuchar. Desde Madrid en España. Desde el Congo en África. Desde Tokio en Japón. Desde el continente australiano hasta el continente americano. En cualquier parte donde te encuentres, te puedes comunicar con nosotros. Envíanos tu nota de voz al 0414-700-1533 vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que venga a nuestro auxilio y lo vamos a hacer a través de esta oración tan hermosa. Que nos envía este aporte el Padre Javier García. El Señor se derrame en gracia y bendición. Bendito sea, Señor, por este momento. Señor, quiero que cada una de las acciones de este día estén guiadas por el amor. Quiere ponerle amor no solo a cada una de mis relaciones, sino a aquellas situaciones difíciles en las que el amor parece haberse fumado. No permites que actúes desde el odio o la desesperación, porque sé que es posible que dañe a alguien. Quiero ayudar a los demás con amor, no solo porque toque o sea un compromiso. Quiero realizar mi trabajo del día con todo el amor del mundo, para que no resulte siendo solamente labores u obligaciones sin sentido. Sé que en el amor hasta la plenitud y haciéndolo todo plenamente, puedo ser mucho más feliz. Desde ya me dispongo para que cada una de las cosas que realice en este día puedan ser pasadas por el filtro del amor sin límites. Amén, amén, amén. Entonces pedimos que todas las cosas sean pasadas por el filtro del amor sin límites. Amas, amas y haz lo que quieres, nos decía San Agustín, ¿verdad? Entonces eso, desde el amor, poder hacer cuanto hacemos nuestro trabajo, nuestro servicio. Como nos lo dice hermosamente esta oración, que lo hagamos desde el amor. Y desde el amor no es una carga lo que hacemos, sino lo hacemos justamente con la alegría, con el gozo y la paz que solo el Señor sabe manifestar en cada uno de nuestros corazones. Al celebrar hoy la memoria de Juan XXIII, recordamos que la iglesia, ante las dificultades que sumergen a la humanidad entera, sigue repartiendo los bienes de la gracia, ensancha las dimensiones de la caridad cristiana e ilumina el caminar de todos con el mensaje de Cristo. La humildad del silencio. La humildad del silencio. Por eso necesitamos esa gracia especial que nos da la confianza y la seguridad de que ¿a quién le servimos? ¿A quién queremos servirle? La vida de Jesús y su mensaje es la señal verdadera. Por eso necesitamos conocer más y cada día más al Maestro para nosotros saber negarnos a nosotros mismos. Eso es muy difícil. La soberbia se anida, se queda y nos impide a nosotros tener esa humildad de Jesucristo. Por eso es muy difícil decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no está Jesucristo en mí, no puedo ser humilde. Si no está Jesucristo en mí, no puedo llevar una experiencia del Señor. No puedo transmitirla. No puedo porque la soberbia se levanta en mí y es imposible. Pero, ¿cómo nos cuesta y cómo queremos servirle al Señor? Por eso necesitamos tener dominio de sí mismo. ¿Cómo conseguimos ese dominio de sí mismo? Pidiéndole al Señor que nos dé la docilidad en el Espíritu Santo. Haznos dócil, Señor, para que podamos entender y comprender hasta dónde podemos nosotros llegar. Hasta dónde podemos llegar. Gracias por este día precioso, por las personas que están escuchando, bendito sea Dios, por las personas que están escuchando esa palabra. Y sabemos que una palabra tuya bastará para sanarnos. Cuando hablabas de la humildad, recuerdo lo que el Señor nos dice. Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. De verdad, ¿de dónde vamos a aprender la mansedumbre y la humildad del Señor? Porque Él es el humilde por excelencia. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad es un don precioso, ¿verdad? Que nos trae a cada uno de nuestros corazones la paz. Recuerdo también de Moisés, ¿no? Cuando dice, en la Escritura nos dice que Moisés era el hombre, el más humilde, el más humilde de los hombres. O sea, la humildad de verdad que es tan importante. Y por eso solo tenemos que pedirse al Señor. Haznos, Señor, humildes. Y humildad es la verdad, nos dice por ahí, ¿verdad? Entonces, ser eso, o sea, pedir al Señor lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y aprender a ser manso y humilde de corazón, como el Señor nos pide. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Cosas que nadie ha visto, ni oído, ni siquiera pensado. Es cuando se tiene precisamente esa manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios que nos ayuda a nosotros a entrar en esa dimensión muy difícil. Es decir, la humildad, una característica de una persona que ora, una persona que tiene la oración, en la que ora está constantemente ante Dios, puede ejercer un servicio de ángel. O sea, está a la disposición del Señor. Pero eso, la persona que ora es una persona bendita, y no solamente es bendita, sino que trae bendición, atrae la bendición. Todo aquello con lo que entra en contacto lo pone en la presencia, con lo que entra en contacto lo pone en la presencia de Dios, bajo su luz y en sus manos que bendice. Si es bendita la persona que todo le pone bajo una atmósfera celestial, y deja que todo sea marcado por esa atmósfera celestial. Por eso, la reverencia que es característica de una persona que ora, como necesitamos nosotros ser reverentes, inclusive hasta para hablar, porque vamos a hablar precisamente de quién vamos a hablar, del más importante, de Dios. Por ahí tenías tú algo que me llamó la atención de lo que tú estabas leyendo. Sí, una nota muy hermosa de Joseph Rasinger, o sea, del Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Todo parecerá perdido, pero en el momento oportuno, justo en la etapa más dramática de la crisis, la iglesia volverá a nacer. Será más pequeña, más pobre, casi de catacumba, pero más santa también, porque ya no será la iglesia de quien busca agradar al mundo, sino la iglesia de los fieles a Dios y a su ley. El renacimiento será obra de un pequeño resto, aparentemente insignificante y sin embargo indómito, pasado por un proceso de purificación, porque así es como Dios obra contra el mal y resiste un pequeño rebaño. Palabras del Papa Rasinger. Yo decido ser este pequeño resto, la pregunta. Decidimos nosotros ser parte de ese resto, de esos pequeños, los anagüinos, los pobres de Yahvé, el resto. Me hace recordar del Padre Carlos Álvarez, el Padre Eudista, que Dios, bueno, que el Señor lo guarde y lo bendiga, donde está en su trabajo, de su actividad. ¿Qué decía del Papa? Sí, bueno, de la minencia, de lo sabio y todo lo que justamente este Papa, Joseph Rasinger, tiene. O sea, es de verdad un... Decía que era un Papa de paso. O sea, como lo anunció con... Yo no sé, en esa forma que después entendimos que era así. Iba a pasar en ese momento y bueno, venía lo que nosotros conocemos. Así que nosotros necesitamos tener una experiencia de oración para poder entender los caminos. ¿Tus caminos? No son mis caminos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. La manera de pensar de Dios no es nuestra manera de pensar. Así que necesitamos estar en esa comunión con el Señor para entender muchas cosas que no podemos entender. Por ejemplo, ¿cómo nos dice San Pablo? ¿San Pablo? ¿Quién es San Pablo? San Pablo, un hombre violento, un hombre que creía realmente que estaba trabajando para el Señor, persiguiendo a los cristianos, buscando la manera de cómo llevarlos a juicio precisamente. ¿Y cómo entendemos eso? ¿Cómo podemos entender que después de ser perseguido, perseguidor de los cristianos, se convierte en perseguido? Aquí escribe algo muy bello Isidra, mire, en el Romanos 1. Dice, yo Pablo, siervo de Cristo Jesús, ¿quién es? ¿Quién o quién se está identificando? Siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol, ¿para ser qué? Apóstol, sí, apóstol, sí señor, he sido llamado por Dios para ser apóstol y he elegido por él para proclamar su evangelio, ¿para qué? Aquí dice, y apartado para anunciar el evangelio de Dios, y apartado para anunciar el evangelio de Dios. Por medio de sus profetas, Dios ya lo había prometido en las santas escrituras. Es el mensaje que trata de su hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien nació como hombre de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido hijo de Dios con planes, con plenos poderes, con plenos poderes, con plenos poderes, con espíritu santificador. Por medio de Jesucristo recibí el privilegio de ser apóstol, puesto a su servicio para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. Entre ellos están también ustedes que viven en Roma, Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo y a formar parte del pueblo santo. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Este es el capítulo 1 de la carta a los romanos, porque a San Pablo justamente se le ha dado la misión de ir a buscar y predicarle a los gentiles. No al pueblo escogido por Dios que era el pueblo de Jerusalén, ¿verdad? Los judíos, sino a este otro pueblo que era pagano. Y cuánto, cuánto maravilla, cuánto bien, cuánto de verdad que apóstol, de los apóstoles, de verdad un apóstol, no era del grupo de los que fueron testigos oculares del Señor. Todo él lo recibió por revelación a partir de ese momento en que él tuvo ese encuentro camino a Damasco. Entonces, por eso, después de eso, él venía justamente y creía, como decía Lee, estar haciendo lo que tenía que hacer. Y por eso, perseguía de tal forma y con tanta violencia a los cristianos. Pero después, camino a... ¿Cómo es? Camino a... ¿Cómo fue el nombre? Pablo se encuentra con el Señor, camino a Damasco, se encuentra justamente con el Señor y el Señor le cambia todos sus planes, cambia su vida, su mente, su corazón y hace de ese perseguidor de cristianos, lo convierte en ser perseguido por ser cristiano. Y lo hace como dice aquí, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramó su gracia y su paz sobre usted. Pero cuando dice, por el medio de los profetas, Dios ya había prometido a los santos escrituras. Él es el mensaje, es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien nació como hombre y de la descendencia de David. Pero a partir de su resurrección, fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes como Espíritu santificador. Por medio de Jesucristo recibí el privilegio de ser apóstol, puesto al servicio para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezca. Para que crean en Jesucristo y le obedezcamos a Jesucristo. Y en mis oraciones, fíjese también cómo habla un hombre cuando está en esa dimensión de recibir revelación, de saber, de entender, de comprender. Mira cómo escribe, dice, y en mis oraciones, aquí mismo en Romanos 1.10, dice, y en mis oraciones, pido siempre a Dios que, si es su voluntad, me conceda que vaya por fin a visitarlos. O sea, un anhelo que tenía San Pablo, porque deseo verlos. Ah, mire, deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes. Es decir, para que nos animemos unos y otros. ¿Para qué? Para que nos animemos unos y otros. Con esta fe que ustedes y yo tenemos. Por eso necesitamos nuestros hermanos. Usted, los llaneros solitarios están, ¿cómo se llama eso? Están out. Sí, están out, están fuera. Porque no puede, la vida espiritual no la puedo yo hacer yo solo. Y por eso es desde la comunidad, desde la iglesia, ¿verdad? Que nosotros vamos a vivir la vida de la fe. Por eso necesitamos estar involucrados, de alguna manera, en un apostolado, en un grupo de oración, en una, en algo que me ayude a mí. Haciendo iglesia. Haciendo iglesia. Haciendo iglesia, exactamente. Porque deseo verlos. Mira esto, cuando se tiene ese deseo de verlos. Y si quiere, Miguelito, que está en Chile, que siempre nos escribe, bueno, como momentos especiales, nosotros en la cocina, trabajando para los retiros en la casa de retiros, que el Señor nos va a permitir nuevamente tener actividades que nos permitan llevar el evangelio. Es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me han presentado obstáculos. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes, como la he recogido entre las otras naciones. Me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. Por eso estoy tan ansioso de anunciarles el evangelio también a ustedes que viven en Roma. También a ustedes que viven en Roma. Tremenda manifestación, tremendo trabajo de evangelización había hecho ya San Pablo cuando escribe esto tan hermoso. Mire, vamos a repetirlo porque de verdad dice, en mis oraciones pido siempre a Dios que es su voluntad. O sea, era un hombre de oración y en mis oraciones pido siempre a Dios que, si es su voluntad, me conceda que vaya por fin a visitarlos. Porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes. Eso es lo que deseamos amigos de Colón. Que nosotros anhelamos estar nuevamente reunidos con ustedes para animarles y... Y animarnos porque uno dando recibe, ¿no? Y animarnos porque dando se recibe. Para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos. Pero ahora, pero hasta ahora, siempre se me han presentado obstáculos. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes. O sea, cuando tenemos testimonios de hermanos que son mejores que uno, porque lo superan. O sea, después que uno ha visto crecer la vida, crecer a un hermano en su vida espiritual y que supera muchas, muchas cosas de las que uno le cuesta... O en un momento dado enseñó, pero después uno se cuenta que tienen una gracia tan especial y por eso llega justamente a superarlo a uno, ¿verdad? A superarlo a uno y eso da mucho gusto. Entonces, bendito sea Dios. Por eso, animémonos a hacer, estar en oración porque el Señor quiere que seamos instrumentos de bendición. Empezando por nuestra casa. Nosotros los primeros que tenemos que evangelizar con nuestro testimonio, no mostrando Biblia ni nada de esas cosas, sino... El testimonio de vida. El testimonio arrastra, ¿no? Decía el Papa Pablo VI que el mundo necesita más de testimonio que de palabras. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser, tener, darle la oportunidad al Señor? Porque es darle la oportunidad al Señor. Recuerde que nosotros, Dios, en su inmenso amor, nos ha dado el libre albedrío que muchos no pudieron usar ese libre albedrío, sino que se perdieron precisamente en su razonamiento. Pero en nuestro libre albedrío, podríamos decirle al Señor, Señor, yo te doy permiso. Imagínese, imagínese esto de diciéndole uno a Dios, yo te doy permiso. Y tú le vas a decir al Señor, Señor Jesús, yo te doy permiso, que entres en mi vida, para que ya no sea yo, sino tú en mí. Por eso, porque es que Dios respeta nuestra libertad. Si nosotros no se lo permitimos, pues Él no va a entrar, ni va a tomarnos así, no, no, sino Él quiere que nosotros le permitamos a Él, le demos permiso, le digamos, le invitemos a cada una de nuestras vidas para Él hacer esa obra que Él quiere realizar en cada uno de nuestros corazones. Porque Él nos ha hecho a cada uno de nosotros libres, en el libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos, que vamos a dejar que Dios actúe en cada uno de nuestros corazones. Para que ya no sea yo, sino tú en mí, decirle al Señor, Señor, que ya no sea yo, sino tú en mí. Por eso, ya en Jesucristo yo puedo llamar a Dios, llámalo Padre, porque es Padre de mi Señor Jesucristo, pero también es mi Padre, nuestro Padre, o sea, Padre Nuestro. ¿De quién? De Jesucristo y mío. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ahora, imagínese que usted y yo dejemos establecer el reino de Dios en el corazón nuestro. Ya no es mi mente la que me manda, ya no es la mente la que me ordena, ya no es la mente que me manda para el barranco, sino es lo que hay en mi corazón. Y lo que hay en mi corazón de la abundancia al corazón, habla la boca. Vamos a una pausa. Y ya regresamos. Esa experiencia que el Señor nos ha regalado y que lo hacíamos en el seminario Santo Tomás de Aquino, muchas veces tuvimos la oportunidad desde ya, desde el sábado, con un atrevimiento grande de parte de la Fundación Veros Vida, que dos días, dos días, y nos atrevíamos a hacerlo desde el sábado en la mañana. Ya a las ocho de la mañana estábamos nosotros en expectativa de todas las personas. Empezando ya más bien. Por eso en la expectativa de las personas, de los interrogantes, de todo lo que el Señor tenía, de lo que habíamos orado, porque sabemos que esta vez nos están acompañando muchas, pero muchas personas a nivel mundial por ese congreso que vamos a llevar, que comienza desde las ocho de la mañana. Ya no en el seminario Santo Tomás de Aquino, sino en las redes que vamos a tener la experiencia hermosa del Señor, que nos va a permitir estar desde las ocho de la mañana con esa manifestación sobrenatural, porque cosas que nadie ha visto ni oído, y con la confianza y la seguridad de la profecía de nuestro San Juan Pablo II, que decía que los medios de comunicación serían los púlpitos que la iglesia utilizaría. Y no sabíamos que estaba profetizando para que la iglesia en estos momentos se manifieste que los púlpitos que utiliza son precisamente las redes. Y ya el Señor hablaba de redes para tener mucha pesca, una pesca de hombres, porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la manera de que haya una manifestación sobrenatural cuando leemos en un capítulo como este de Romanos, que nos asusta de verdad porque hay tanta, tanta desperdicio de la humanidad, porque se van perdiendo. Y cuántas, cuántas personas van desfilando hacia el infierno y nosotros no somos capaces de detener si no necesitamos por ese razonamiento humano. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Bueno, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. De qué manera Dios nos hace justos. Y es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. ¿El qué? El justo por la fe vivirá. Por eso nos atrevemos nosotros a decir aquí, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos. Así que, mis queridos hermanos y amigos y hermanas y toda esa gente que nos está escuchando en Radio Natividad, bendito sea Dios por Radio Natividad y oremos por los benefactores de Radio Natividad para que nosotros podamos seguir llevando almas a los pies del Señor. Porque cuál es el interés que tenemos, cuál es el interés de lo que va a pasar aquí en esta diócesis del Táchira, que se cumplen cien años. Eso es bastante, ¿o no? Sí, señor. Cien años, cien años. Ya vamos a hacer la preparación de los cien años de la diócesis de San Cristóbal. Y por eso estamos contentos de saber que el Señor, unos de una forma, otros de otra, en la diversidad de dones. Buscando siempre la unidad. Buscando la unidad para la gloria de Dios y la extensión del reino de Dios. Así que sigamos orando, mis hermanos que nos escuchan. Oremos, oremos, oremos. No nos cansemos de orar para que el Señor conquiste muchos corazones y que desde el sábado a la... ¿Este sábado? Sí, ya este sábado. Hoy es lunes. ¿Este sábado? Este sábado 16. ¿16? El día 16 y 17 de octubre. Vamos a estar ya no en el seminario, sino en las redes. En las redes sociales a partir de las 9 de la mañana. Toda una programación bien, bien hermosa. Espíritu Santo. A ver, Abraham, ¿qué dice Abraham? Que bendito sea Dios. Aleluya. Ajá. Fundación Verbo y Vida, promotor católico de evangelización. Te invita a el segundo congreso virtual Familia Plan de Dios. Este 16 y 17 de octubre. Solo necesitas conectarte a internet en nuestra cuenta de Instagram Verbo y Vida Táchira o nuestro canal de YouTube Fundación Verbo y Vida Táchira. Dos días de un mensaje directo para tu corazón y la bendición de tu familia. Acompáñanos. Familia Plan de Dios. Segundo congreso virtual por Instagram y nuestro canal de YouTube Fundación Verbo y Vida. Promotor católico de evangelización. ¿Entiende Méndez o le explico Federico? ¿Ah? Por eso necesitamos estar en esa comunión del Señor para llevar muchas, pero muchas, muchas personas. Aleluya. No, no, no. Yo no quiero ir sino al Radio Natividad. Bendito sea Dios. Bueno. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Dice así. Pues Dios nos muestra. Pues Dios dice. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todos los que creen alcancen. Para que todos los que creen alcancen la salvación. ¿Para que qué? Para que todos los que creen alcancen la salvación. Pero, ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Dice aquí en Romanos 10. Esta carta de los romanos, no, hombre, es para leerla y releerla, Dios mío. Dice, dice aquí en Romanos 10. ¿Pero cómo van a invocarlos si no han creído en Él? ¿Cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? Si no han oído hablar de Él. ¿Cómo van a oír si no hay quien los anuncie el mensaje? ¿Cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, ¡qué hermosa! ¡Qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias! ¿Cómo? ¡Qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias! Pero, no todas han aceptado el Evangelio. Es como dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído al oír nuestro mensaje? Así pues, la fe nace al oír el mensaje. Atención, así nace, perdón, así la fe nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la Palabra de Cristo. Pero yo pregunto, ¿será tal vez que no oyeron el mensaje? ¡Claro que lo oyeron! Porque la Escritura dice, la voz de ellos salió por toda la tierra y hasta los últimos rincones del mundo llegaron sus palabras. ¿Cómo? Hasta los rincones del mundo llegaron sus palabras. Hay un Salmo que dice que la Palabra del Señor corre veloz. Va llegando, la Palabra de Dios se va extendiendo, la Palabra de Dios va tocando los corazones del Señor. Va hablando, porque es que el Señor es el más interesado por las almas, más que nosotros mismos por Él. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y todos nos salvemos. Por eso la salvación es el don dado por Dios para salvarnos. Por eso necesitamos ser instrumentos de bendición, por eso necesitamos orar, para que nosotros no veamos tantos defectos en nuestros hermanos de la fe. No, sino que nosotros tengamos, mire, mire, hermano, hermana, que me está escuchando, repita conmigo. Sí, 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 repita conmigo. A ver, si quieres recoger miel, no le des un tapie al panal. Ah, ¿por qué? Porque se riega la miel. Entonces, por favor, busque la manera de a ver cómo está usted en la oración para que la oración lo lleve a usted a tener una manifestación sobrenatural. ¿De qué? De la manifestación del Espíritu que tiene un poder grande de convocatoria. ¿De qué? De convocatoria. Se convoca, o sea, entonces... Amímanos, ayúdanos, ese es justamente el gran deseo que Dios tiene que unos y otros nos animemos en la fe. ¿Para qué? Para que podamos decir... No, 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 imagínese si nosotros en este... en esta experiencia que el Señor nos ha repermitido todos los días en la mañana decirles a ustedes hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué sientes tú cuando dices eso, mi amor? Ah, bueno, que hay fiesta. Esto me alegro porque sea parte yo de haciendo la invitación para que muchos se conviertan y se vuelvan al Señor porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué sientes tú cuando la gente se está despidiendo y ya y no se quieren ir de la casa de retiros cuando hemos tenido la oportunidad, cuando teníamos la oportunidad pero la vamos a volver a tener si Dios quiere y si el obispo nos da el permiso volver nuevamente a tener esas reuniones si Dios quiere porque ¿qué vamos a hacer? Trabajar para llevar muchos a los pies del Señor ¿y qué sucede cuando una persona se vuelve al Señor Isidra? Hay un cambio de vida porque es la gracia del Espíritu Santo que actúa en esa persona entonces hay un cambio inmediato en esa vida y entonces empieza a vivir la vida de Cristo Jesús en su corazón ya no es él sino Cristo en él entonces eso trae una alegría hay una transformación por eso así como en San Pablo se dio ese cambio de vida también en las personas que vamos recibiendo el mensaje del Señor hay un cambio una transformación de nuestra vida nuestro corazón se deja nuestra manera antigua de pensar por una manera nueva de pensar según la manera y la forma de Dios no nuestros pensamientos sino tener los pensamientos de Dios ¿tenemos por ahí qué? tenemos por aquí estará por ahí listo Abraham vamos a darle un cumpleaños a alguien muy pero muy importante para nosotros y por eso estamos muy un día como hoy como hoy como ayer nace un muchachito que decía como le decía a su mamá ese muchachito como le decía gracias por haberme dejado vivir gracias porque llegaste hasta las últimas consecuencias en el en el a llegar hasta el parto y dar a luz un precioso bebé ¿cómo se llamaba ese bebé? a ver si Abraham nuestro canal de la radio está de cumpleaños así que felicitaciones para él dice para felicitar en su cumpleaños a mi esposo nos manda por aquí Raquel su esposa un un mensaje a ver para felicitar en su cumpleaños a mi esposo Abraham excelente esposo le doy gracias a Dios por tan grande regalo que me dio un esposo maravilloso quien lo ama muchísimo Raquel Dios lo bendiga siempre uy tan bellos de verdad a ver Raquel desde Quiniquea el domingo pudimos ver la celebración de la de la Eucaristía desde Quiniquea y entonces con ese amor tan grande nos dice esa niña linda allá fue donde nos casamos y entonces nos provocó de una vez decir bendito sea Dios por ese momento y gracias a Dios por el día que nació Abraham gracias a Dios por su mamá que fue capaz de llegar hasta las últimas consecuencias valiente mujer que fue capaz de dar a luz un precioso varón de 20 años ¿no? ah ah bueno muchachos otros saludos también a otras personas por aquí a Golfan y Patricia un saludo muy especial para ellos ¿a quién? ¿a quién? a Golfan y a Patricia un saludo otro matrimonio lindo y también saludamos a la doctora Ana Aropet que el Señor la bendiga allá en las acacias un saludo muy especial para ella que el Señor la guarda y la bendiga que le dé al Señor la alegría el gozo y la paz en su corazón de saberse la hija muy amada de Dios así que un saludo a la doctora Ana Aropet también queremos saludar a Anita y a Raúl y a su familia en esta hora bendito sea Dios que sepan que estamos orando y dándole pidiendo al Señor su gracia y su bendición para ellos bendito sea Dios por eso necesitamos estar contentos de saber que se puede conseguir muchas bendiciones para muchas personas y sobre todo oye Dios mío Señor Jesús cuando nosotros vemos salir oigan yo quiero recordar en este momento y que Dios bendiga a Osvaldo Chacón un operador de la radio o ¿cómo se llama? La Mega sí señores ex operador porque ya no está ahí pero ¿cuántas veces cuántas veces pudimos nosotros escuchar cosas duras de ese muchacho y la oportunidad de nosotros tener el programa y siempre muy amable muy atento con nuestro programa que le llamaba mucho la atención porque tenía muchísima sintonía y entonces decía uy pero esa sintonía de ustedes ¿por qué? porque era precisamente un programa del Señor y qué satisfacción todavía sigue pasando ajá y qué satisfacción y qué satisfacción tan grande Isidra cuando ese muchacho sintió el deseo de ir a un retiro y qué fue lo que pasó después de haber ido a ese retiro que él quiso llevar a su esposa al altar y entonces ¿qué sucedió? que después de hablar cosas tan duras como él hablaba comenzó a tener un lenguaje diferente ¿por qué? porque precisamente hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y qué alegría cuando nosotros pudimos ver esa manifestación del Señor tuvo la oportunidad el Señor le dio la oportunidad de ser sanado de un cáncer uy Dios mío Señor Jesús gracias a Dios por la sanación que le dio a Osvaldo Chacón y cómo cómo le agradeció él cuando nosotros vimos esa caminata y estábamos esperando allá nuestro hijo José Alí y nosotros esperando cuando llegara Osvaldo de la mega y llegó y se puso de rodillas allá delante del Señor en la grita el Santo Cristo en la grita para darle gracias para darle gracias porque había sido sanado de un cáncer cómo no ver la gloria de Dios le ofreció justamente esa peregrinación y cumplió conjuntamente con lo que le ha ofrecido y después de eso se convirtió también en un organizador de un grupo de peregrinos de peregrinos precisamente por eso porque él vio la gloria de Dios y cómo pasó y el lenguaje de él que se hizo ese lenguaje tan duro tan duro porque hubo una transformación en su vida y por eso le damos gloria y alabanza al Señor porque él es el único que cambia y transforma nuestros corazones mira Liz se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo no puede ser Dios mío bueno vamos a seguir del programa será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes pidamos al Señor que él nos bendiga a todos ay Señor bendito si a Dios cómo se va el tiempo hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Salí e Isidra Abraham en buena música nos vamos escuchando Radio Natividad ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo Fundación Verbo y Vida promotor católico de evangelización te invita a el segundo congreso virtual familia plan de Dios este 16 y 17 de octubre solo necesitas conectarte a internet en nuestra cuenta de Instagram Verbo y Vida Tachira o nuestro canal de YouTube Fundación Verbo y Vida Tachira dos días de un mensaje directo para tu corazón y la bendición de tu familia acompáñanos familia plan de Dios segundo congreso virtual por Instagram y nuestro canal de YouTube Fundación Verbo y Vida promotor católico de evangelización ¿Taj Vera Tachira? ¿Taja Vera Tachira? ¡Taja Vera Tachira!